Para todo Chile Para todo Chile Con las palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey! 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 Yo no tengo motos del año Ni mucho menos un Mercedes Nen Pero tengo mi Volkswagen Y me lo compré para ti Yo no tengo un voto del año, ni mucho menos un Mercedes-Benz Pero tengo a mi Volkswagen y me lo compré para ti Me sigue la guayaba, me sigue la guayaba, me sigue la guayaba Me sigue la guayaba, me sigue la guayaba, me sigue la guayaba Son cosas que las quieren, me sigue la guayaba Cómo lo baila, cómo lo baila Nardo Vázquez Allá en el pobre compadito Allá en los coifos, Gastón Muñoz Con las palmas arriba, palmas para Si me dicen la guayaba, me sigue la guayaba Porque me sigue la mujer, me sigue la guayaba Si me siguen la guayaba, me sigue la guayaba Porque me siguen la mujer, me sigue la guayaba Soy el hombre que las quiere, me sigue la guayaba Ritmo y sabor, somos para ti Y un chico y su banda Ratera Así me voy Mícala, mícala, mícala Y este es otro golazo De reproducciones Y se acaba Y se acaba Así me siguen la guayaba, me sigue la guayaba